¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Mis amigos, por la que tuve la puerta, aquí nos encontramos con Dimerson Lamé, el lanzador, ganador de las Águilas Sibaeñas. Dimerson, ¿para ti qué significa esta victoria? Ya que le da un respiro a tu equipo, las Águilas Sibaeñas. No, súper feliz, ¿me entiendes? Sabes que pudimos jugar como quien dice en conjunto a través de esa victoria que es de suma importancia. Sabes que este es un juego de mucho significado para nosotros, que esto nos mantiene como quien dice vivo y con una esperanza de que podemos pasar una post-temporada. ¿Qué se está hablando en Dogao, Tony Peña, los compañeros? ¿Cuál es la vibra? Una buena vibra, ¿sabes? Mantenernos positivos de que el equipo, tanto los posiciones como los piches, mantenemos una buena energía, ¿me entiendes? Y salir a competir, a batallar, cuando se dé la oportunidad de batallar, que ejecute el picheo, que vaya también a ejecutar su picheo. Dime, son. Están jugando contra la espada y la pared todos los días, o sea, ¿cómo ustedes pueden manejar esa presión? Sabes que ese es un juego como quien dice, que aparte de todo uno tiene que salir y divertirse. Yo creo que una de las cosas que nos afectó al principio es que estamos jugando las cosas más por juego y no por diversión, y ahora nos estamos divirtiendo jugando y también estamos disfrutando y ganando juegos. Dos partidos, tres partidos en la ruta, y salieron airosos con dos ganados, uno perdido. O sea, ese partido de ayer también que ganaron, dejando a la cestería en el terreno para ustedes, ¿le levantó el ánimo para hoy? Eso es lo que yo siempre he dicho, igual que hoy. Yo le dije, mira, ya el juego de mañana empieza esta noche, entonces tenemos que terminar jugando la pelota a rezo, y gracias a Dios ayer fue el resultado como quien dice que salió hoy. Un mensaje para toda la fanática ciudadana, ¿qué se espera? Super feliz con el apoyo que nos están dando, el juego no se acaba de que se termine, como dice, vamos a dar el 100 y después pasamos para altura, a ver si nos metemos si Dios quiere en la post temporada. Gracias a Dios. Bendiciones hermano, muchas gracias. ¡Suscríbete!